De lunes a viernes, a las diez de la noche. A las diez de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, estamos escuchándote acá. La noche paranormal. Con arroba Héctor Locutón. En dúplex con Radio Concepto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. En bonus paranormal. Por Pepana Radio. Pepana. Pepanaradio.com Pepana. Pepana Radio. 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 Pepana. Pepana. Pepana Radio. 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Estor Rocho! Señoras y señores, bienvenidos a la República Argentina, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo las llevan? Acá estamos, completamente en vivo, arrancando una nueva noche night. Una súper trasnoche paranormal, completamente en vivo. ¿Están ahí? ¿Están del otro lado? Pueden empezar a reportarse en vivo. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás en vivo con nosotros? Numeral, bombas paranormales. Numeral, bombas paranormales. Si estás ahí en vivo, podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame dónde estás. ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? Numeral, bombas paranormales. Numeral, bombas paranormales. Completamente en vivo, arrancando la trasnoche paranormal. En este súper miércoles, 10 de la noche, 5 minutos. Hoy no estamos en vivo por concepto, porque está jugando River. Estamos en vivo por Bebana Radio. Por www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com ¿En qué lugar del país estás? Reportate completamente en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Quiero que me digas dónde estás. 11, 27, 84, 107, 3. A las 10 de la noche, 5 minutos. Arrancando la súper trasnoche paranormal. En Twitter usamos numeral bombas paranormales. Numeral bombas paranormales. Estamos abriendo ya el hashtag numeral bombas paranormales. Numeral bombas paranormales. Para empezar el programa completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Te saludo también en el WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Hola Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. Quiero saber dónde estás ahora en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Hola las nenas bebaneras. ¿Cómo andan? Dale que se viene mi cumple ya, eh. Ya se viene mi cumple. Ya, ya, ya. ¿Se escucha bien ahora? Estoy en Instagram, en arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Los saludo a todos en vivo, los que nos están escuchando hoy por Bebanaradio. Insisto, no estamos en Radio Concepto hoy porque está jugando River. Por eso nos escuchás en Bebanaradio, www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. www.bebanaradio.com. Ahí estamos completamente en vivo, www.bebanaradio.com. 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 Se pueden reportar en vivo ciudad, país, provincia. ¿Dónde estás completamente en vivo con nosotros? 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Nos pueden escuchar en vivo también en la app de Bebanaradio, la aplicación de Bebanaradio. Descargate la app de Bebanaradio, Bebanaradio. Búscanos en App Store si tenés iPhone. Búscanos en Play Store si tenés Android. Bebanaradio, con velarga las dos veces, la radio del gatito. Bebanaradio, descargate gratis la aplicación de Bebanaradio. Tu celo es la radio. Tu celo es la radio. Che, ¿cómo se escucha? Me dicen que se escucha medio mal parado. Voy a tocar algo acá, a ver. Me dicen si ahí escuchan bien. En Instagram, ¿eh? Díganme cómo se está escuchando en Instagram. A ver, voy en vivo. Pará, 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 pará. Me dicen cómo están escuchando en Instagram. Pará, pará, pará. Esto es en vivo, ¿eh? Estoy haciendo ahí un experimento. Me dicen cómo están escuchando en vivo. En Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Los leo. Arroba Héctor Locutor OK. Díganme si se escucha bien por Instagram. Estamos en vivo en Facebook también. En www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Se escucha bien, dice Karoqui. Dices, perfecto. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. También estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos en Instagram. ¿Cómo andan? Ya los saludo a todos completamente en vivo. Che, les quiero decir varias cosas. Hoy no estamos en vivo por concepto. Ya empieza el programa. Usamos numeral bombas paranormales. Numeral bombas paranormales. Bombas paranormales. ¿Por qué somos bombas paranormales? ¿Por qué somos bombas paranormales? ¿Por qué estamos en nuestro mejor momento? Numeral bombas paranormales. Hoy en vivo usamos numeral bombas paranormales. Ya podés reportarte en Twitter, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. Numeral bombas paranormales. Numeral bombas paranormales. Hola Héctor. Dice Lolita presente. Bienvenida, Lolita. Numeral bombas paranormales. En Abuela Agustín Rodríguez. Numeral bombas paranormales. Bueno, escuchen, escuchen, escuchen. Ya empieza el programa. Voy a actualizar Twitter. Van con cachito. Numeral bombas paranormales. Para que los lea un toque en vivo. Y ya les cuento lo que les quiero decir. Numeral bombas paranormales. Numeral bombas paranormales. Julio Vicio me dice, así se comen una picada. Julio, ¿me querés mandar una picada? Juan Manuel de Rosas 2860, San Justo, a Canal 26. Si me querés mandar una picada mañana por mi cumple, el 12 en realidad. Va, mañana de la noche. Si querés mandar mañana de la noche una picada para el canal, a nombre mío, Héctor Rossi, Juan Manuel de Rosas 2860, Canal 26. Mandá la picada a mi nombre, que la vamos a comer primero y después te la vamos a agradecer, querido, ¿eh? Gracias. Bueno, escuchen. Está Anto Galfrascoli en Twitter. Hola Héctor, numeral bombas paranormales. Hola Miriam Arcerito. Hola Ania. Escuchando desde Paraná. Hola Julieta, desde colegiales como cada noche prendida de banda. Numeral bombas paranormales. Varela presente, dice por ahí también Fabi. Hola Andrés, querido. Saludos desde Popayán, Colombia. A todos los amigos del Ministerio de la República Argentina y el resto de América, fanáticos de la mejor Bebana Radio. Che, te queremos aplaudir Andrés, querido, desde Popayán, Colombia. Y te quiero manguear que te suscribas a Bebana Radio. Suscribite por PayPal. Ayudame a poder seguir al aire, queridísimo amigo. Desde Popayán, Colombia, Andrés. Mandame un privado por Twitter en arroba Héctor Locutor, que te cuento cómo podés hacer para suscribirte. En arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Mandame un privado por Twitter y te podés suscribir. Me apoyás para seguir con la trasnoche y con Bebana Radio Forever. Sigo en vivo. Luciana Contreras, hola Héctor. Hola Javier Corigliano, hola Héctor. Soy Javier, te escucho desde Liniers. Rubén Consolazione. Hola Gloria Lichi, numeral Bombas Paranormales. Hola Marcelo Javier Caceta, hola Héctor. Marcelo de General Rodríguez, comenzando con el ritual Bebanero. ¿Arranca o no arranca? Sí, ya arrancamos. Lucy Gian presente. Hola a todos, presentes. Numeral Bombas Paranormales, hola banda. Hola Héctor. Hola Azul acá. Dice hola Román. Hoy ausente también, pero siempre desde Pensilvania con mucho amor. Besos para vos, Andrita. Maxi Alarcón también está presente. Alejandro Biocchi. Hola a todos, conectados en el hashtag numeral Bombas Paranormales. Hoy usamos en Twitter numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. Reportate en vivo desde donde nos escuchás. Numeral Bombas Paranormales. Estamos completamente en vivo. Numeral Bombas Paranormales para empezar un nuevo ritual. Noche de miércoles en vivo, 10 de febrero, hasta las 12 juntos. Che, les quiero contar dos cosas. La primera, se viene mi cumpleaños. Pasado mañana cumplo años. Pasado mañana que los cumplas, Félix. Que los cumplas, Félix. Que los cumplas yo mismo. Que los cumplas, Félix. Bueno, escuchen. Mi cumpleaños es el viernes, 12 de febrero. Pero no estamos al aire el 12 de febrero. Así que mañana, que es jueves 11, mañana festejamos. Mañana festejamos en vivo, ¿ok? Mañana que es jueves 11 de febrero. Voy a festejar acá, en Tres Noches Paranormal. Y en Canal 26. Porque pasada la medianoche, pasada la medianoche de mañana, ya es 12 de febrero. Mi cumpleaños lo voy a festejar puntualmente en Canal 26, ¿ok? Por eso. Si me quieren mandar un regalo... ¿Cuántos cumplo? 42. Si me quieren mandar un regalo, mándenlo al canal. De verdad lo digo, ¿eh? Juan Manuel de Rosas, 2860. Canal 26, a nombre de Héctor Rossi. Me lo van a dar cuando llegue mañana, ¿eh? Canal 26, ahí me mandan el regalo. Juan Manuel de Rosas, 2860. Si me quieren hacer un regalo, hay muchas chicas bebaneras que quieren hacerme una fiesta bebanera. Yo con mucho gusto. Así que me cuentan por privado cómo va a ser. Me escriben en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok, por favor. Me escriben en Instagram cómo va a ser la fiesta bebanera. ¿Ok? Arrobahectorlocutorok. Arrobahector, con mucho gusto voy, ¿eh? Con todos los protocolos, ¿no? Arrobahectorlocutorok. ¿Cómo sería la fiesta bebanera? Cuidado. Nadie se animó a decirme en privado con una historia de Instagram cómo sería la fiesta de bebanera. En arrobahectorlocutorok. Me quedé ahí medio esperando. No se animaron, ¿eh? Arrobahectorlocutorok. Quiero unos alames de Mercedes. Dale, Julio. Arrobahectorlocutorok. Bueno, y algo más. Y esto es en serio. El mejor regalo que me pueden hacer es, los que quieran y los que puedan, suscribirse a Bebana Radio. Suscribirse a la trasnoche paranormal. Es de verdad el mejor regalo que me pueden hacer. ¿Por qué? Porque Bebana Radio es una radio totalmente independiente, totalmente autogestionada. Se harán cuenta que no hay tanda en el programa, que no hay tanda comercial, que no hay pauta pública, porque la radio la estamos bancando juntos. Estoy bancándola ya ahora, que desde el momento en que se fue May, quedé solo con Bebana Radio. Por eso, es como un sueño mío de tener mi propia radio y de seguir con el programa. Pero, quiero decirles la verdad, cuesta mucho. Cuesta mucho dinero poner al aire la radio. Cuesta mucho tiempo generar los contenidos para trasnoche paranormal. Y la verdad lo estoy bancando solo, solito, porque me encanta. Laburo mucho y a veces me toca tener que meter la mano de otro sueldo para bancar a Bebana. Pero lo hago con mucho amor. Por ahora lo puedo seguir haciendo. Pero ayúdenme a que lo podamos seguir haciendo entre todos. No sean garcas. Por favor, ¿les gusta la trasnoche paranormal? Ayúdenme a que la pueda seguir haciendo. Porque si en algún momento los números ya no me dan, voy a tener que bajar la persiana y quedará la trasnoche paranormal como un recuerdo y seguiré mi camino con otros trabajos. ¿Ok? Por eso les digo, tanto me hincharon los huevos con que vuelva la trasnoche paranormal, con que me extrañaban, bla, 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 cuando me fui de pop. Ayúdenme a que lo podamos seguir haciendo. La realidad es que hay muy poquitos suscriptores. ¿Qué quieren que les diga? No les voy a mentir. Hay muy pocos suscriptores. Porque como la mayoría de la gente sabe que nos puede escuchar gratis igual, o nos escucha por la radio, o nos escucha por concepto, o me escucha por Spotify o por YouTube, y sabe que, bueno, ¿para qué me voy a suscribir si igual lo puedo escuchar? Lo que no entienden es que si no se suscriben, no va a haber más programa y no van a poder escuchar nada más. El otro día un chabón en YouTube me decía, al final sos un garca, ahora hay que pagar para escucharte. Yo no te escucho en vivo y te escucho el otro día en YouTube. Esa persona no entendió nada. Primero, es mentira que hay que pagar para escuchar. De hecho, estamos al aire gratis. Escuchar el programa es gratis. Aportar es a voluntad, si querés. O sea, escuchás por radio, escuchás por Bebana. Escuchar es gratis. Y me decía, yo espero y lo escucho el otro día en YouTube. Y yo le contesté, pero ¿quién te pensás que sube el contenido de YouTube? Si es mi canal. Lo subo yo, lo hago cuando llego del canal, me siento en la compu y subo el programa a Spotify y lo subo a YouTube para que lo puedan escuchar todos gratis. Pero no sean garcas, ayúdenme a poder seguir haciéndolo, suscribiéndose. Solamente 150 pesos, de verdad. No aumentamos Bebana Radio. Hace tres años que vale lo mismo. 150 pesos no es nada. Ya a esta altura lo puedo decir sin que nadie se ofenda. Fuera de joda, no es nada 150 pesos por mes. Repartilo por día y no es nada. Entonces, nos ayudás un montón a que yo pueda seguir. Porque 150 pesos no es nada. Pero si muchos se suscribieran por esa guita, a mí me ayudan para poder bancar los costos operativos, que son en dólares, para poder bancar, subir el podcast, alojar los contenidos y para poder seguir creciendo. Porque la realidad es que no crecemos porque no tengo presupuesto. A mí me gustaría que vuelva la Fono, que vuelva Tasa, que vuelvan todo. Pero no hay presupuesto para hacer todo eso. La realidad es que el único que está al aire soy yo. Porque yo no me pago. Lo hago por amor al arte. Pero el resto de las personas que participan, algunos lo hacen a Don Orem, como, por ejemplo, Antonio Laseras. Y otros lo hacen por un sueldo que es mucho, es poco, no importa, pero que yo les pago de mi bolsillo. Entonces digo, bueno, ayúdenme a que el programa no pierda calidad. Yo tengo un pensamiento que tiene que ver con mi manera de laburar. Si yo en algún momento sintiera que no puedo bancar el programa con esta calidad, lo dejo de hacer. O sea, no lo haría con menos calidad. Directamente lo dejo de hacer. Como hice con la fonoterapia, como yo no puedo bancar la misma calidad que teníamos, porque no puedo contratar a la gente que trabajaba, lo deje de hacer. Estoy haciendo solo lo que yo puedo hacer. Lo que me banco hacer solo. Pero si en algún momento yo ya no puedo hacerlo porque me surgen otros compromisos laborales, porque tengo que dormir también, me acuesto muy tarde con Canal 26. Entonces, si en algún momento se me empieza a complicar, lamentablemente voy a tener que cerrar Bebana Radio y apagar la radio y apagar la trasnoche. Quedará como un recuerdo. Yo lo voy a hacer hasta el último día que pueda, ¿ok? Pero ayúdenme a que eso no pase. Suscribite a Bebana Radio. 150 pesos por mes. Te podés suscribir con tarjeta de crédito. Te podés suscribir con tarjeta de débito. Te podés suscribir con PayPal, con Western Union. Te podés suscribir de mil maneras. ¿Cómo te suscribís? Entrás a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. ¿O me mandás un WhatsApp, Héctor? Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Así de fácil. 11-27-84-107-3. Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio. Si alguien quiere aprovechar el link de 5 meses con súper descuento, hasta junio incluido, por 500 mangos los 5 meses, ¿te queda más barato todavía? ¿Te queda 100 pesos por mes? Mandame un WhatsApp que diga, Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3. Héctor, quiero el link de los 5 meses. 11-27-84-107-3. Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme por Rappi Pago, me dice Martín. Escríbame por privado. Todos los que quieran suscribirse, me mandan un privado acá a Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Les contesto por ahí. Quiero suscribirme. 11-27-84-107-3. Los que quieran hacer un aporte Bebanero, tienen una opción, escuchen bien. Los que quieran hacer un aporte Bebanero, transfiriendo por Mercado Pago, creo que todo el mundo tiene Mercado Pago. Si quieren hacer un aporte Bebanero por Mercado Pago, les voy a compartir mi alias. Mi alias de Mercado Pago. Si quieren hacer un aporte Bebanero por alias de Mercado Pago al... Lo hacen a Bebana. Bebana.cursos.hector Bebana.cursos.hector. Ese es mi alias de Mercado Pago. Si quieren hacerme una transferencia como un aporte de Bebanero, los que quieran, de lo que quieran, del monto que quieran, lo hacen, ahí lo dejo fijado, en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Bebana.cursos.hector. 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 Repito, Bebana.cursos.hector. Walter me pregunta, ¿se puede colaborar pagando todo un año entero? Sí, se puede pagar el año entero también con descuento. Los que quieran pagar el año entero me escriben por WhatsApp 11 27 84 107 3. Héctor, pasame el link del año entero. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero pagar el año entero. 11 27 84 107 3. También me lo pueden escribir por privado de Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. O me lo pueden escribir por privado de Twitter, en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Héctor, quiero pagar el año entero. Lo necesito, ¿eh? Quiero pagar el año entero. Me escriben por privado en arroba Héctor Locutor Ok. O en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor. Todos los que quieran pagar el año entero o me mandan un WhatsApp. Héctor, quiero pagar el año entero de Bebana. 11 27 84 107 3. Dale, te estoy esperando ahora. 11 27 84 107 3. Adrián me dice, quiero suscribirme por Mercado Pago, Héctor. Bueno, escúchame. Escríbame por privado. No me escriban acá por el vivo de Instagram porque me los pierdo estos mensajes. Cuando termina el vivo o ahora, mandame un inbox, mandame un mensaje privado. Adrián Naya, quiero suscribirme por Mercado Pago. Por Mercado Pago también se pueden suscribir. Tan fácil como pedirme el link. Se los paso por privado en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok. O se los paso por privado en Twitter, en arroba Héctor Locutor. O me lo piden por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Todos los que quieran y puedan pagar el año entero, me va a venir muy bien, chicos. 11 27 84 107 3. Y nos aseguramos tener el año de la trasnoche en vivo. 11 27 84 107 3. Repito, 11 27 84 107 3. Quiero contarles dos cosas más copadas. Para generar fondos para Bebana Radio, yo voy a sortear un teléfono smartphone, un Xiaomi con 128 GB de RAM. Un Xiaomi lo voy a sortear a fin de marzo, a final del mes que viene. Si vos querés comprar tu rifa bebanera del teléfono para ayudar a Bebana Radio, la rifa cuesta 500 pesos y te llevas un smartphone de última generación. Pedime la rifa bebanera. Podés participar comprándola. Mándame un WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero la rifa bebanera. Mándame un WhatsApp al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero la rifa del smartphone al 11 27 84 107 3. O también me podés escribir por privado en cualquiera de mis redes sociales. En Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Mándame un privado, Héctor. Quiero comprar una rifa del teléfono o una rifa bebanera. Te respondo por privado, por Twitter en arroba Héctor Locutor. Mándame un DM también, Héctor. Quiero la rifa bebanera. Te contesto por privado en Twitter, en arroba Héctor Locutor. Pero me está contando Gabriel Tortonese de Son Arcade Multijuegos, que Son Arcade Argentina, por mi cumpleaños, va a sortear un arcade tamaño real próximamente. Señoras y señores, una máquina que sale 120 mil pesos. Una máquina de 120 lucas. Otro arcade de Son Arcade Multijuegos, que vamos a sortear gracias a Gabriel Tortonese, para que se vendan muchas rifas. Vamos a hacer el flyer y después de sortear el smartphone, abrimos la rifa bebanera por el arcade de Son Arcade Multijuegos. Gracias, Gabriel, querido, por bancarnos desde siempre. Otra máquina arcade que se va. Bueno, por eso tienen que ayudarnos, para que Bebana siga con vida. Depende de vos. Ayudame, por favor, a seguir al aire. Quiero pagar el año entero. Mandame un WhatsApp al 112784-1073. 112784-1073. Che, gracias a todos. Los quiero mucho, ¿eh? Sí, adelante, pasen. Héctor, ¿cómo va? Bien, loco. Todo muy bien. Descubrí la radio hace unos meses y la verdad que está muy buena. Estoy enganchado. Te mando un abrazo grande. Esperemos que para tu cumpleaños te hagan una linda fiesta. Las chicas que te siguen. Y bueno, un saludo muy grande. Saludos, amiguito. Héctor, pasanos el link que nosotros queremos colaborar. Te revancamos, Héctor. Gracias. Y lo colaboras un montón y estás a full. Gracias, los quiero mucho. Nos encanta. Los quiero mucho. Gracias a todos por ayudarme, ¿eh? Gracias, de verdad. Y los que estén escuchando este programa grabado en YouTube, en Spotify, sepan que también pueden aportar, por favor, para que lo podamos seguir haciendo y subiendo este contenido. Ayúdame, por favor, suscribiéndote a Evana Radio. Abajo de este video en YouTube, los que están escuchando por YouTube, abajo en la descripción, tienen todos los links para poder suscribirse y para poder ayudarme. Ok, si no me mandan un WhatsApp, las 24 horas, en cualquier momento, cualquier día, al 11-27-84-107-3. El link de Mercado Pago se los mando yo. Se los mando por privado. Escríbanme en arrobahectorlocutor, ok, mi cuenta de Instagram, Héctor, pasame el link. O escribime por privado en Twitter, en arrobahectorlocutor. O mandame un WhatsApp al 11-27-84-107-3. Héctor, pasame el link y yo te paso el link para suscribirte, ok. Si no, igual, pueden hacer un aporte, Bebanero, alias de CBU, que es el alias de Mercado Pago. Bebana.cursos.hector. Bebana.cursos.hector. Se los dejé acá fijado en mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Che, gracias de verdad. Buenas noches, buenas noches. Hola. Acá, desde la reja del trabajo, estoy en la bronja. Vamos, loca. Cecilia, Cecilia. Comience, comience, comience. Dale, que empieza el ritual. Acá nos estamos esperando con todas sus historias. Dale, que empieza el ritual radiofónico. 10 de la noche, 26 minutos. Señoras y señores, abrimos el ritual. Ya se viene el nuevo himno de Alexis. Ya se lo pedí, ya se lo pedí. Dice, el Teatro del Lago necesita una limpieza, Alejandro Morgan. Santiago, canal de YouTube. El canal de YouTube es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Estamos completamente en vivo. ¿Qué manera? Dice Héctor. Vamos, Nat Pituca. Dale, que estamos arrancando el programa. 11, 27, 84, 107, 3. Se suman en vivo. La Morocha. También en Twitter. Numeral Bombas Paranormales. Hoy usamos numeral Bombas Paranormales. Sí, señor. Numeral Bombas Paranormales. Una bomba es Lady Hueso. Nena, sos una bomba. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Amanda. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Globalización. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Henry. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Andrés. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Henry. Hola, La Morocha. Lanús Presente. Hola, Nahue Viatri. Tenías que hacerlo por privado. El que quiera escuchar que pague así. Desaparecen las ratas. No. No, no, no soy así. No lo pienso así. Numeral Bombas Paranormales. Hay mucha gente que no es rata y no tiene un mango y vive en la calle como Jonathan. Por eso lo hago así. Porque pienso en todos. La verdad es que pienso en todos. Numeral Bombas... Después quedan cada uno. Numeral Bombas Paranormales. Qué lindo meme que hiciste, Henry, que acabo de retuitear. Hola, Viking. Hola, Gustavo Villalba. Hola a todos. Numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. Hola a todos en vivo, Antonio. Numeral Bombas Paranormales. Héctor Eduardo, dejá de manguear tantos regalos y hacé el programa, dice. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Agus. Hola, Pablo Sabastano. Se cumple años una sola vez en la vida. Y muy pocas veces se cumplen 42 años como yo en el mejor momento, querido. Dejame hacer autobombista. No sean envidiosos, boludo. Cuando ustedes cumplan años, hagan lo mismo. Y yo no los voy a criticar, les voy a festejar. Numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. Hola, Charlie. Le mando un abrazo a mi amigo Daniel Ambrosino, que hoy está cumpliendo años. Otro acuariano. Vamos, Dani, querido. Numeral Bombas Paranormales. Señoras y señores, arranca el ritual. Suban el volumen. Señoras y señores, comienza una nueva Trasnoche Paranormal. Hola, bienvenidos. Desde ahora y hasta la medianoche. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. 10 de la noche, 36 minutos. Estamos completamente en vivo. 10 de febrero del año 2021. Hoy es miércoles. Hoy usamos numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. Esto es La Verdadera Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. En dos días cumplo años. El 12 de febrero. Cumplo 42 años. Yo sé que no aparezco porque estoy en mi mejor momento. Y ustedes también están en su mejor momento porque empieza lo bueno. Comienza la trasnoche. Historias de terror real. Contadas en primera persona. Estamos en vivo por radio. Bebana Radio. www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital en internet. www.bebanaradio.com Descargate gratis. La aplicación Bebana Radio. Ve larga las dos veces. La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Es gratis. Tu celu es la radio. Por allí está Belén en Ecuador. Belén. Te vi por ahí comentando. Quisiera que me cuentes si tenés alguna historia paranormal. Me lo podés contar por Instagram en arrobahectorlocutorok. Todos pueden contarme su historia. Me llamas por teléfono al 11 27 84 107 3. Llamada telefónica o llamada por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Me podés enviar un audio de WhatsApp al 11 27 84 107 3. O te podés sumar a mi vivo de Instagram en arrobahectorlocutor. Ok. Te voy a buscar Belén. A ver si te animás a salir en vivo. O 11 27 84 107 3. Se suman también al vivo de Instagram en arrobahectorlocutor. Ok. Hoy hay historia central estreno. Horror en el séptimo piso. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra historia. Hoy hay cuento de Azul Widenbaum. Hoy María José Roballo en vivo. Hoy desde México Carmen Peña. Hoy hay un gran programa desde ahora y hasta la medianoche de Argentina. Si querés salir al aire 11 27 84 107 3. Historias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería contar lo que me pasó hace muchos años. Yo tengo un nene de 10 años y bueno, cuando era bebito, yo estaba amamantando, estaba sentada en un sillón y él estaba en una posición como mirando hacia una puerta. Entonces como que no quería mirar para ahí y no quería y se escondía y se tapaba la cara. Entonces yo lo tenía que darle vuelta y darle el otro lado. Y asustado, asustado, asustado. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mira? Y yo miraba, no había nada. Bueno, después yo me voy a dormir y cuando me duermo tengo un sueño en donde, bueno, yo le estaba dando de amamantar al nene en la misma posición, en el mismo lugar. Entonces yo miro así hacia la puerta y estaba todo oscuro, la puerta estaba abierta, estaba todo oscuro. Y miro así y había una persona parada con una cara de payaso horripilante, endemoniado, riéndose con una risa horrible. Y obvio me asusté y dije, capaz que eso es lo que él veía. Saludos a todos. Saludos 1040. Historias en vivo. Hola. Hola Héctor, ¿cómo andás? Soy Fernando de Guernica. Hace mucho te había mandado un mensaje por duendes que pidió mi mamá. Bueno, te voy a contar algo que pasó hace mucho tiempo. Bien, yo vivía en un kilinato, viste, ahí en el once. Y bueno, yo, viste el tema del horario industrial, del secundario industrial más que nada, ¿no? Entonces me tenía que despertaba muy temprano. Entonces me despertaba temprano, iba al baño y bueno, era un baño compartido por muchas familias. Y siempre, 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 cuando yo salía, estaba un vecino que trabajaba en el Sheraton como mozo. Bueno, Sergio, don Sergio le decía yo, yo era un pendejo, imagínate. Bueno, bueno, pasó el tema que siempre, siempre pasaba lo mismo, viste, yo iba al industrial. Y bueno, un día, yo no me acordaba, porque te juro, no me acordaba que el muchacho este, este muchacho Sergio, estaba internado. Bueno, me salgo del baño, como todos los días, y lo veo, siempre vestido de blanco, porque tenía como un pijama blanco, era un hombre grande, viste, tenía un pijama blanco. Y lo saludo, viste, como, buen día, don Sergio, buen día, viste. Y me voy, viste, bueno, me voy, no sé, lo mío. A la tarde me avisa mi mamá, mirá, te enteraste, ¿de qué? Me dice, falleció don Sergio. ¿Cómo don Sergio falleció? Si hoy a la mañana lo vi, ¿cómo lo viste? Si está así como tres, cuatro días internado. No, no puede ser, hoy a la mañana lo vi. Hoy a la mañana lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, porque lo vi, corta. Entonces, le comenté, estaba ahí, vestido de blanco, como siempre. Su pijama blanco, su camiseta, malla blanca. Y bueno, lo saludé, y bueno, aparentemente fue la última vez que lo saludé. Bueno, y quedé de ahí, salí con un poco de miedo, viste, todas las mañanas. Pero bueno, no pasó nunca más nada. Pero yo sé que lo saludé por última vez y me saludó. Pasa mucho esto de personas que mueren y no saben que están muertas y siguen en este plano. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Mariano de Villacrespo. Hola Mariano, bienvenido. Te escucho, escucho tu historia. Sí, mirá, algo que me pasó ayer, que no es algo medio loco. Ayer vino, yo tengo un nene de 8 años, ayer vino la mamá de mi hijo a dormir a mi casa. Estamos separados con su hija, que es la media hermana de mi hijo. Y bueno, se fueron a dormir, le di un colchón para que la mamá de mi hijo duerma en el living. Y en la pieza de mi hijo estaba durmiendo mi hijo y su hermana. Y yo estaba en mi pieza durmiendo, escuchando música ya como a las 2 de la mañana, ya por irme a dormir. Y estaba ahí mirando para afuera, por la ventana, y sentí que golpeaban la puerta de mi cuarto, ¿viste? Estaban ya todos dormidos. Agarré, salí y fui a ver a la madre de mi hijo. Estaba durmiendo, no quise entrar a la pieza de mi hijo porque estaba con la hermana, que ya es grande, ¿viste? Y bueno, me volví al cuarto diciendo, bueno, qué raro, ¿no? Pasan 5 minutos y al toque de vuelta, siento, pero en la puerta de mi cuarto, pero se sentía bien. Golpes, tac, tac, tac. Salgo de vuelta y fui a despertar a la madre de mi hijo y le digo, mirá, se llama Viviana, mirá a Viviana. Le digo, andá al cuarto de los chicos a ver si están durmiendo, qué onda, porque dos veces sentí que golpeaban la puerta. Bueno, se levantó así, vino a ver y estaban los dos dormidos. Y me dice, bueno, no te sugestioné, me dice, qué sé yo. Y hoy, estábamos hace un rato, antes de que empiece el programa, yo vio con mi mamá y con mi hijo. Estaba mi mamá, estábamos así cocinando, yo le estaba contando esto que pasó. Y viene mi hijo y me dice, cuando yo estaba medio entredormido, me dice, también tocaron la puerta de mi cuarto. Y nada, como que me quedé, la verdad, no sé esta noche si va a estar algo, pero la verdad fue muy raro y me caí un poquito. Así que no es algo súper terrorífico, pero bueno, es algo que me pasó justo ayer. Son eventos paranormales, loco. Te agradezco que lo cuentes, ¿eh? Sí. No, por favor, Héctor, un abrazo grande y lo mejor, muy bueno el programa. Lo mejor para vos, un abrazo, así empezamos. 10.45, esto es en vivo. ¡Hola, Azul! Hola, Héctor, hola a todos, hola a todas. Muy buen miércoles. Llegamos a mitad de la semana y nos metemos con nuestra queridísima ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una ciudad llena de misterios, de leyendas y de fantasmas. El folclore urbano no solamente habla de la cultura porteña, es el alma misma de la ciudad. Conocer la mitología que recorre las calles de la ciudad es indagar en aquellos recovecos oscuros, llenos de dudas y misterios, pero que a la vez contienen la esencia porteña. Sin duda, estas leyendas son partes de la historia subterránea de la ciudad y enriquecen su identidad al profundizar en la diversidad que cada barrio ofrece. Los mitos urbanos se esconden en cada rincón de nuestra querida Buenos Aires. Son esos relatos increíbles que se mueven entre los porteños y las porteñas. Una de las más conocidas leyendas habita en el barrio de La Boca. Uno de los barrios más visitados por el turismo, por sus calles coloridas y sus conventillos. Se han vuelto un símbolo del país, un barrio que se desarrolló gracias a la llegada de los inmigrantes a comienzos del siglo XX y del estadio de fútbol de Boca Juniors, donde surgieron un montón de jugadores reconocidos a nivel mundial. Pero, ¿qué sabés de las leyendas del barrio de La Boca? Quédate ahí, que en un ratito te voy a contar qué nos ofrece este hermoso y misterioso lugar. Si me querés encontrar en las redes sociales, lo haces escribiendo arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Así lo haremos, Azul. 10.47, estamos en vivo. Numeral Bombas Paranormales. En Twitter, Bombas Paranormales. ¿Estás ahí, Carmen querida, en México? Mis queridos amigos, qué gusto estar de nuevo en este magnífico programa. Héctor, te saludo con mucho gusto, igual que a todas las bebaneras y los bebaneros en esta tenebrosa, macabra y muy fría noche mínimo aquí en México. Yo sé que ustedes tienen un clima completamente diferente, pero para poner un poquito de calorcito paranormal o, en el caso de ustedes, bajar esa temperatura de manera paranormal, quisiera compartirles esta noche dos historias que de verdad les dejarán un escalofrío en todo el cuerpo porque son historias reales que nos han enviado al programa Historias del Más Allá y que nosotros con mucho gusto compartimos con todos ustedes. Así es que no se lo pierdan. Dos historias escalofriantes que seguro estoy esta noche hará. O que duerman con las luces encendidas. O que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas. Carmen Peña en un minuto con nosotros. Programa Super Internacional. Quien fue la primera, la pionera en una columna internacional en la trasnoche fue ella, que está en Quito, en Ecuador. Hace ya varios años, no me acuerdo cuántos, ahora me lo va a decir. En Twitter es arrobajosefarroballo, en Instagram arrobadamaoscuridad. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuántos años ya que estás en la trasnoche? Sí, ahorita en febrero cuatro. Cuatro años. Cuatro años ya, ¿eh? Y te acordás, vos eras oyente. Sí, claro. Yo era oyente, empecé escuchando la radio y me gustaba mandar las historias por audio a WhatsApp. Y fue ahí cuando empecé a mandarte historias y yo veía que, bueno, pues escuchaba que las subías al aire. Entonces decía, chuta, como que sí, sí pegan mis historias. Excelente. Y era verdad, y era verdad, y ya somos parte del programa, ya sos parte del programa. Y parece un suspiro y ya pasaron cuatro años. La verdad, la verdad. Bueno, primero te pregunto si hoy tuviste la posibilidad de subir algo a tus redes. Sí, sí, subí un video, un video real de una cámara de seguridad que, o sea, no es la cámara en sí, sino que es un grupo de guardias que están vigilando las cámaras de seguridad de lo que aparenta ser un hospital. No lo puedo decir 100%, pero parece ser un hospital privado. Y mientras están viendo habitación por habitación, se fijan que en una de ellas, la silla y las lámparas, y la lámpara parece ser o ese especie de lugar donde se cuelgan los sueros, me parece a mí. Se mueve solo y les agarra risa nerviosa, empiezan a comentar porque todos se quedan como extrañados, pero se empiezan a reír porque se asustan de ver que en verdad no hay nadie en la habitación y todo se sigue moviendo. Está interesante el video colgado, como siempre, en arroba damoscuridad en el Instagram. Y la historia de hoy, la que vas a relatar, ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? Se llama El peluche maldito. Uy, uy, uy. El peluche maldito. ¿Cómo llegó a vos? Esta es una historia real, chicos, les quiero decir. Primero, es una historia que no es inventada, es una historia que incluso llegó a salir en las noticias, es de la costa de acá, y yo lo supe. Bueno, llegó a salir en un periódico local de una ciudad que se llama Porto Viejo, que queda acá en la costa, y es precisamente ahí donde vive mi padre. Como él viene acá, a veces, algunos días, a Quito, trajo esta historia en este periódico, me puse a averiguar, y es acerca de un peluche que aparentemente cobraba vida por las noches. Y está registrada. Peluche maldito, historia real. María José Roballo. Te escuchamos, Majo. Bien, chicos, como les decía, esta historia es una historia real que está incluso asentada en un periódico de esta ciudad, y cuenta que es la historia de una muchacha que tenía alrededor de 17 años cuando un novio de ella le había regalado precisamente un oso de peluche. Ella rompió su relación con este muchacho, y lo extraño es que a partir de que ella se alejó de él, ella empezó a sentir que por la noche este oso cobraba vida, este oso se movía. Al principio fue algo como muy leve, pero con el tiempo empezó el oso a manifestarse más. Incluso la historia se hace popular porque la muchacha afirmaba que el oso por las noches le hacía daño. Ella amanecía con el cuerpo moreteado, con golpes, con mordidas, y empezó a llamar la atención porque empezaba a medianoche a gritar. Llegaba su familiar, su madre, la veía atacada, la veía con rascuños, la veía con mordidas y golpes, y ella aseguraba que era el oso. Como se podrán imaginar, nadie le creía. Al principio nadie le creía, pensaban que, no sé, el novio se entraba por la ventana, que estaba loca, que ella misma se golpeaba, pero siguieron pasando los días y esto se fue registrando, el movimiento de este oso que, aparentemente, pienso yo, puede haber tenido alguna brujería, alguna especie de muñeco budú que cobraba vida en venganza de este muchacho que ella había dejado. Entonces la familia decidió apartar este oso, pero de alguna manera volvía al cuarto de la muchacha. Y fue tanto que la lastimó que decidieron sacar al muñeco este a la calle y delante de todos los vecinos, porque como les digo, esto es de la vida real y es como una crónica, delante de todos los vecinos decidieron echarle gasolina y prender fuego a este oso. Y lo más extraño, y esto también está registrado, es que cuando prendieron fuego e incendiaron el oso, el oso empezó a saltar y a sangrar. Fue así que el oso dejó una mancha de sangre y una mancha de haber sido quemado, porque obviamente el muñeco se carbonizó y desapareció, pero quedó registrado y a vista de mucha gente que aquel oso maldito largaba sangre. Muy extraño, pero un hecho real. No sé qué opinan nuestros oyentes, qué opinan la gente, ¿cree que esto puede ser verdad? Porque invento evidentemente muy difícil que sea. Pero ¿quién puede saber de esto? ¿Cómo puede un oso cobrar vida y sangrar? Es muy parecido a la historia de Chucky. Pueden comentar con el hashtag numeral bombas paranormales, numeral bombas paranormales en Twitter. Y también te pueden escribir a vos, Majo, ¿cómo te siguen en redes sociales? Me pueden seguir en Twitter en arrobajosefarroballo, ahí siempre leo sus comentarios, les respondo. Y también en arroba, arroba dama oscuridad en el Instagram, donde subo todos los videos, historias que puedan ver, hagan su comentario también. Y por supuesto que comparto. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes en vivo. Sí, nos escuchamos acá el lunes. Es feriado, me imagino que allá también es carnaval. Sí, sí. Feriado de carnaval y el post San Valentín. Así que seguro nos encontramos con una historia terrorífica de amor. Un beso grande, Majo. Cuídate. Un beso, Héctor. Que estén bien. Chao. Chao. María José Roballo por Instagram. La pueden ver en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Señoras y señores, voy a cerrar el vivo de mi Instagram. Continúen con la transmisión en Bebana Radio, www.bebanaradio.com en internet o se descargan gratis la app de Bebana Radio a sus teléfonos para continuar con la transmisión oficial. Llega el momento de Azul Birenbaum. Y un cuento. Incluso muerta. Vuelve a visitarme todas las noches. Si el tiempo aún importara, podrían sincronizar sus relojes con la hora de su llegada. María siempre aparece poco después de la puesta de sol. Sube lenta y trabajosamente por el largo y sinuoso camino, arrastrando su lastimada pierna derecha atrás de sí, como si fuera su perro. A menudo me pregunto cómo es que puede seguir caminando. Claro, en estos tiempos todos los muertos lo hacen. Pero es que a María le sobresale un fragmento de hueso de la pierna, justo por debajo de la rodilla. La carne que lo rodea, brillante e hinchada, tiene aspecto de embutido. La herida ya ni siquiera sangra. Siempre espero que se caiga, que el hueso termine de salirse y que pierda del todo la pierna. Pero nunca sucede. El abdomen también se le ha hinchado. Nunca pudimos tener hijos, pero la muerte le ha brindado una cruel pantomima de lo que debe ser un embarazo. Temo lo que pueda suceder cuando los gases atrapados en su interior alcancen por fin el punto de ruptura. Los senos se le han hundido, al igual que los pómulos y los ojos. El traje veraniego cuelga de su cuerpo convertido en jirones. Era uno de mis favoritos. De algodón blanco con un estampado de flores azules. Sencillo, pero elegante. Igual que María. Ahora es todo lo contrario. Su largo cabello ya no está limpio ni cepillado. Y en lugar de oler a shampoo de miel, apesta a hojas y tierra y es un hervidero de insectos. Tiene las uñas sucias y agrietadas. Antes estaba muy orgullosa de ellas. Su rostro y sus manos están cubiertos de una sustancia seca de color marrón. Me digo que es barro, pero en el fondo de mi corazón sé que es sangre. Nada de esto me importa. Puede que su cuerpo esté cambiado, pero María sigue siendo la mujer de la que me enamoré. Sigue siendo la mujer más hermosa que he conocido. Sigue siendo mi esposa. Y sigue siendo la persona a la que amo. La muerte no ha cambiado nada de todo esto. Solo lo ha reforzado. Estuvimos quince largos años juntos. La muerte no se ha llevado ese tiempo. Puede que su cuerpo se esté pudriendo, pero los recuerdos no se descomponen. ¿Por qué, si no, regresaría aquí noche tras noche para observar fijamente la casa, palpar la puerta y buscar el modo de entrar? No puede ser para alimentarse. De ser así, a estas alturas ya se habría rendido y se habría trasladado al nuevo barrio que construyeron varios kilómetros más allá, en la misma carretera, donde con seguridad hay cantidad de familias encerradas en sus casas, demasiado asustadas o demasiado estúpidas para mantenerse mucho tiempo en silencio. Presas fáciles. No sé lo que hace durante el día. Desde luego dormir no. Los muertos no duermen. Supongo que comer. Puede que vagar. Pero la pregunta sigue sin contestación. ¿Por qué regresa aquí noche tras noche? María no sabe que estoy acá adentro. Por mucho que arañe la puerta y las ventanas cubiertas de tablones, no puede ver el interior de nuestra casa. No puede verme ni oírme. Así que, ¿por qué regresa? La respuesta es muy sencilla. Recuerda. Puede que no como los vivos recuerdan las cosas, pero en algún lugar, en las profundidades de lo que queda de su cerebro, persiste aún un rudimentario apego hacia este lugar. Puede que lo reconozca como su hogar. Puede simplemente que sepa que es un lugar en el que fue feliz. Un lugar en el que vivió una vez. No le gusté nada cuando nos conocimos. Fue en una fiesta universitaria. Ella estaba especializándose en arte. Yo estudiaba empresariales. Era un chico de fraternidad con cierto apego a la bebida. Un joven republicano en Ciernes. El hijo de la siguiente generación de la revolución Reagan. Ella era una demócrata liberal que participaba en numerosos programas sociales. Cuando entró en la fiesta, una rubia y una morocha estaban dándome de tomar una lata de miquis por medio de un embudo. Miró un momento en nuestra dirección y después apartó la mirada. Yo me quedé prendado. No es que fuera amor a primera vista, pero desde luego no faltó la lujuria. El amor llegó después. Conseguí su número a través de un amigo en común. Tardé dos meses en conseguir una cita con ella. Me comporté lo mejor que pude. La cita duró toda la noche. Fuimos a ver Pulp Fiction. A mí me encantó. Ella la aborreció. Cenamos en Dennis. Yo comí carne con huevos. Ella una ensalada. Volvimos a su casa. Hablamos durante toda la noche. Nos besamos un poco, pero en general nos limitamos a hablar. Y fue maravilloso. Al llegar el amanecer le pedí una segunda cita. Y ella me la concedió. Salimos durante siete años. Y rompimos media docena de veces antes de comprometernos por fin. No es que nos peleásemos. Simplemente, éramos personas muy distintas. Sí, compartíamos algunos intereses. A los dos nos gustaba leer. A los dos nos gustaba jugar al Scrabble. A los dos nos gustaba Springsteen. Pero eran semejanzas pequeñas y superficiales. En el fondo, éramos realmente distintos. Hay dos clases de personas en este mundo. Las que son como yo y las que son como María. Pero conseguimos que funcionara. Nos amábamos. Y fuimos felices. Hasta la venganza de Hamelin. Así bautizaron los medios a la enfermedad. Porque empezó con las ratas. Hamelin. La aldea donde el flautista acabó con la epidemia de roedores de una vez para siempre. Solo que, en la vida real, las ratas regresaron. Infectadas con una enfermedad que convertía a los muertos en torpes y putrefactas máquinas de devorar. No sé qué estrella de la televisión los llamó tiburones terrestres. Algo que me hizo gracia en su momento. Ya no me la hace. La enfermedad pasó de las ratas a otras especies. Incluidos los humanos. Y también saltó los océanos. El primer lugar en el que apareció fue Nueva York. Pero antes de que hubiera pasado una semana, se había propagado a Londres, Bombay, París, Tel Aviv, Moscú y el resto del mundo. Los ejércitos no podían combatirla. Se podía disparar contra los muertos. Pero no contra la enfermedad. Sobrevino un caos global. Las principales áreas metropolitanas fueron las primeras en caer. Luego las ciudades menores. Más adelante, las áreas rurales. María y yo nos quedamos en nuestra casa. La fortificamos. Teníamos comida y agua suficiente para sobrevivir algún tiempo. Teníamos armas para defendernos. Esperamos a que pasara la crisis. Esperamos a que alguien, el que fuese, diese la señal de que todo había pasado y restaurase el orden. Pero ese alguien no llegó. María murió hace una semana. Había salido un segundo para vaciar el cubo de basura. Un cuervo muerto le picoteó el cuello. Presa del pánico, lo espantó y corrió de vuelta a la casa. Era un mero arañazo. Ni siquiera sangraba. Pero fue suficiente. Murió aquella misma noche. Yo sabía lo que tenía que hacer. El único modo de impedir que regresen los muertos es destruir su cerebro. Le apoyé el arma en la cabeza mientras permanecía allí tirada. Pero no tuve valor para apretar el gatillo. No podía hacerle eso a la mujer que amaba. Así que en su lugar, abrí la puerta y dejé el cuerpo afuera. A la mañana siguiente había desaparecido. Fue entonces cuando me llevé el arma a la cabeza y me hice lo que no había podido hacerle a mi esposa. Aquello tendría que haber sido el final. Pero regresé. Aunque no como un cadáver ambulante. No. Soy un tipo distinto de muerto. Mi cuerpo está descomponiéndose sobre el suelo de la cocina. Pero no estoy dentro de él. Lo único que puedo hacer es ver cómo se pudre poco a poco. No puedo abandonar este lugar. No hay luces. No hay voces del más allá. No hay seres queridos muertos que me saluden desde el otro lado. Solo estamos María y yo. No puedo tocarla. No puedo seguirla. He tratado de hablar con ella. He tratado de hacerle saber que sigo aquí. Pero mi voz no es más que el viento. Y ella no la oye. Cada noche lloro por los dos. Pero no tengo lágrimas. Así que mis sollozos no son más que brisa. Antes había dos tipos de personas en el mundo. Ahora, tras la venganza de Hamelin, hay dos tipos de muertos. Los que son como yo y los que son como María. Una vez conseguimos que funcionara, ¿podremos volver a conseguirlo? Hector Rossi presenta, 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 trasnoche paranormal. Cada historia te deja pensando. Todo, cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En duplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Super noche de miércoles. Estamos en vivo y usamos numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. Señoras y señores, vuelve ella. Están de festejo porque la semana pasada, el viernes, cumplieron tres años al aire. Tres años ininterrumpidos con historias del más allá. Tuvieron un súper festejo. La verdad que lamenté mucho no haber podido estar porque por la diferencia horaria coincidía con Trasnoche 26, con el programa de televisión. Intentamos de alguna manera meternos al aire, pero fue bastante complicado. De todos modos, vamos a felicitarla y a saludarla. A ella, que me imagino siguen de festejo, Carmen Peña. Bienvenida, Carmen. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la felicitación. Porque dentro de todo, claro, claro que fuiste parte importante en estas felicitaciones de historias del más allá. Tres años al aire. Porque además eres muy importante también para nosotros, tú y tu programa, amigo. Así es que muchas gracias. Gracias a vos. Contame cómo fue. Primero, la gente que no lo pudo oír en vivo puede buscarlo ¿dónde? ¿En Facebook quedó colgado el programa? Sí, mi querido Héctor, en Facebook, ahí en nuestra página oficial, Historias del Más Allá, así nos pueden encontrar. Así es como ustedes pueden buscar el programa del viernes 5 de febrero. Fíjate, cayó en viernes, si la cosa estuviera normal, nos hubiéramos ido de fiesta, ¿verdad? De rumba, no sé cómo ustedes le digan. De joda, decimos acá. De joda. Sí. Hubiéramos festejado en grande. El problema, mi querido amigo, es que ni siquiera podíamos ir al estudio. Claro. Estuvimos desde casa. Pero fue una celebración muy, muy interesante. Ustedes pueden ir a nuestro Facebook, buscar esta. 5 de febrero de 2021 cumplimos tres años al aire en Historias del Más Allá. Qué bueno, son de acuario. Son del horóscopo acuario, cayeron en el signo acuario. Exacto, tú sí sabes, amigo. Sí, claro. Bueno, por eso digo, porque yo también soy de acuario y yo cumplo años pasado mañana. Este viernes 12 de febrero, cumplo 42 años. Un poquito más que los tres que tiene el programa. Oye, oye, mi querido Héctor, pero eres baby face, como decimos acá. De verdad no parezco. Decime la verdad, vos me conocés personalmente, no parezco. No, 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 de verdad, de verdad. No, no porque estemos al aire ni nada. Pero siempre pensé también que eras más chico, o sea, te ves más joven. Y cuando me dijiste, aparte que, como decimos en México, eres muy alivianado. Bravo. Entonces, pues bueno, yo creo que la edad está más en la actitud. Que aún así eres muy joven, pero bueno, dentro de eso, pues está más en la actitud de cómo tomemos la vida, ¿no? Yo pienso eso. Te digo, la verdad, lo pienso en serio. Digo, tiene que ver con hacer primero con la actitud. Y después con hacer lo que a uno le gusta. Con cumplir con la vocación. Con conectarse con lo que amás hacer. Eso inevitablemente te mantiene joven. Exacto, exacto. Así es que, amigos, seremos jóvenes por siempre. Sí, señora, sí, señora. Y como vamos a ser jóvenes por siempre, por siempre también vamos a seguir alimentándonos de estos relatos, narraciones, testimonios, historias, que son fuertes porque son reales. Y en el caso de hoy, según lo que anunciaste hace un rato, cuando abríamos la trasnoche, son dos, dos historias. Dos historias, viene a mi mente la analogía, nutrámonos de estas historias como los vampiros de la sangre. Y así jamás vamos a envejecer, mi querido amigo. Me encanta, me encanta. Y hoy quiero, hoy quiero relatarles dos historias que llegaron al programa Historias del Más Allá a través de WhatsApp. Entonces, una de ellas dice más o menos así. Quiero relatarles lo siguiente. Hace aproximadamente un mes viví la peor experiencia de mi vida. Yo me dedico a la exploración paranormal y en esa ocasión me encontraba en Tenancingo, Estado de México. Eran más o menos las 2.45 de la madrugada. ¿Qué hacía ahí? Estaba en una casa que, según el testimonio de los vecinos, tenía actividad paranormal, pues por las noches escuchaban los lamentos de una niña. Me encontraba justo en la puerta de la casa. Entré y todo estaba muy oscuro. Afortunadamente, llevaba mi cámara de visión nocturna. Bueno, ahí ya empecé la exploración. Me metí al baño que estaba en la entrada y solo encontré un montón de ropa sucia. Después ingresé al comedor. Y ahí fue donde el ambiente comenzó a sentirse muy, muy pesado. De inmediato, mis brazos se me empezaron a dormir, pero me agarré fuerte a mi amuleto. Cerré mis ojos hasta que esa sensación por fin pasó. Acto seguido, subí a la planta alta donde se aparecía la niña que, según los diferentes relatos, falleció en esa casa. Pues, no me lo van a creer. Pero llegando a la sala de arriba, donde estaban las entradas de las recámaras, una puerta se cerró bruscamente sin razón alguna. Ahí me dio, ¡ay, Dios! Solo de recordarlo me vuelve a dar ese tremendo escalofrío. Traté de avanzar hacia uno de los cuartos, pero me quedé inmóvil por un buen tiempo. Y hasta que pude, saqué el Spirit Box, el cual es un aparato que sirve para comunicarte con entes del más allá a través de radiofrecuencias. Lo que yo buscaba era hacer contacto con la niña. Pero había algo raro, no sé. Lo único que alcanzaba yo a registrar eran unos tenebrosos lamentos. Ante esa situación, fuertemente pregunté, ¿Por qué lloras? Dime cómo te puedo ayudar, dime algo. Y yo te ayudo, pero dímelo. ¿Cómo te ayudo? Pero no sé, aquellos lamentos solo se agudizaban. Acto seguido le dije. ¿Cómo te llamas? Dime, ¿cuál es tu nombre? Y yo alcancé a escuchar un... ¿Mari? 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 Después, le pregunté su edad. Pero ahí sí no alcancé a entender su respuesta, pues había muchísima interferencia. Entonces, sospeché que podía haber un segundo espíritu que también estaba contestando a mis preguntas. Eso en verdad empezó a preocuparme. Mi mejor opción ante todo esto era realizar una liberación. Comencé a hacer oraciones en latín y me comuniqué con un sacerdote argentino que yo conozco, pues aquel espíritu de bajo astral estaba tomando más fuerza a tal grado que yo ya me sentí hasta mareado. Este sacerdote me dijo que aventara alcohol en frente de mí. Yo así lo hice y sin razón alguna se formó un círculo de fuego. Esto quiere decir que se estaba abriendo un portal. Frente a esa situación, yo seguí orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hájase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo seguía rociando alcohol que ardía rápidamente hasta que se me acabó. Sin embargo, mi amigo sacerdote y yo continuamos orando, tratando de alejar ese espíritu de la casa. Esto duró aproximadamente tres horas. Fue un cansancio enorme. Pero por fin logramos liberar aquella vivienda. Pero ahí no terminó todo. Pues ya de camino a mi casa, manejando por la carretera, perdí por un momento el conocimiento. Yo pienso que aquel espíritu me desgastó fuertemente. La verdad es que no sé cómo llegué a mi hogar. Ya estando ahí, intenté dormirme. Pero no podía. Pues las imágenes de todo eso horrible que yo había visto y experimentado y oído ahí adentro, no se borraban de mi cabeza. Realmente, de verdad, de verdad fue algo que marcó mi vida. Gracias por su atención y que tengan dulces pesadillas. Dios mío, Carmen Peña en vivo. Primera de las historias en esta trasnoche. Numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. Como decimos siempre, venís con un bonus track. Un bonus track. Claro, mi querido amigo. Esta es otra historia. A mí me encanta también. Pasa también en México, en el estado de Guanajuato. Hola, Carmelita. Ojalá puedas relatar mi historia. Me llamo Gabriel Rodríguez. Soy de León, Guanajuato. Y esta historia me pasó el diciembre del año 2020. Después de que nos dieron en el aguinaldo, es decir, el dinero que juntas en todo el año, unos amigos y yo nos fuimos de fiesta y nos pusimos una buena borrachera en un bar metalero. En total, éramos seis. En fin, llegaron las doce de la noche y decidimos ya pararle ahí e irnos pues ya a dormir a nuestras casas. Uno de nuestros amigos casi no tomó, pues era, como decimos en México, el conductor resignado. Entonces nos subimos a su camioneta y fue repartiendo a cada uno en su casa. Al final ya solo íbamos tres en el auto y para dejar al siguiente compañero teníamos que pasar por un baldío muy, muy oscuro. Al terminar ese baldío había un río y el conductor se fue justo por la orilla de este. El paisaje se veía tan, pero tan, pero tan tenebroso que comenzamos a bromear con que seguro se nos iba a parecer ahí un muerto, una bruja o algo así. Todos nos reímos hasta que a lo lejos alcanzamos a ver a una niñita sentada a la orilla del río. Ella para nada tenía aspecto terrorífico, por el contrario. Yo me acuerdo muy bien que ella llevaba un vestido rosa y su cabello estaba muy bien cuidado, de verdad, como de comercial. Fue por eso que se nos hizo muy extraño verla a esa hora ahí en medio de la nada. El conductor empezó a decir que a lo mejor era una trampa para asaltarnos, pero que de cualquier manera teníamos que pasar al lado de esa niña. Entonces todos empezamos a tomar lo que estuviera a la mano para defendernos, pues por cualquier cosa, ¿no? Por lo que quisieran hacernos. Mi amigo siguió manejando con miedo, sí, pero siguió a Banti, y al estar justo al lado de la niña, bajó ligeramente su vidrio para decirle, Oye, mija, ¿qué haces aquí? Ya es la medianoche, y por aquí todo está bien oscuro. Todos estábamos viendo a la niña en ese momento. A lo mejor ustedes van a pensar que estoy loco, pero, de verdad, no fui yo solamente. Lo vimos los tres, de la nada, y ante nuestros ojos. Dios santo, la niña desapareció. De verdad, de inmediato mi amigo le pisó el acelerador hasta que salimos al boulevard. Y les juro, don Rubén, Carmen, que de aquel susto, hasta la borrachera se nos bajó. Mi amigo, el dueño del carro, se detuvo en el boulevard, y ahí empezamos a platicar lo que había pasado, pues la verdad es que no podíamos creer lo que nos sucedió. ¡Vimos a una niña fantasma! Al otro día les platicamos a nuestros amigos lo que nos había pasado, pero obviamente nadie nos creyó, todos nos tiraron de locos. Solo nosotros, solo nosotros sabemos que eso fue real y escalofriante, pues los tres lo vivimos, lo escuchamos, lo vimos. Saludos, personalmente, la verdad es que, pues no, aún no dejo de pensar en eso. Saludos, deseo que tengan un excelente inicio de año y con muchas bendiciones. Carmen Peña está en vivo con nosotros esta noche de miércoles, numeral Bombas Paranormales, numeral Bombas Paranormales. Bueno, dos bombas las historias que trajiste hoy, Carmen, dos bombas los testimonios de los oyentes de Historias del Más Allá, programa que hoy también sale en vivo. Por la diferencia horaria, las 10 de la noche en México, será la 1 de la mañana de Argentina. En un rato comienzan en vivo, Carmen. Cierto, mi querido amigo, 1 en punto. ¿Y sabes a qué hora terminamos? ¿A qué hora? A las 3 de la mañana, la hora del muerto. Mamita querida, Dios mío. Bueno, en vivo, ¿eh? En vivo, completamente. Así es que, si mis queridos amigos argentinos, amigas argentinas, quieren pasar una velada, una trasnoche muy paranormal, ¿verdad? Seguir con este concepto. Pueden escucharnos, búsquenos a través de Facebook, ahí en nuestra página oficial, porque si ustedes le dan seguir, me gusta, cada vez que estemos transmitiendo en vivo, les llegará una notificación hasta la comodidad de su celular, donde diga Historias del Más Allá está transmitiendo en vivo. Ustedes solo pican la pantalla y voilà, los lleva hasta nuestra transmisión. Así es que los invitamos a que nos sigan por ese medio. Señoras y señores, es Carmen Peña. ¿Y cómo te siguen a vos, Carmen? Mi querido amigo, en Twitter, porque yo sé, yo sé que, ajá, que sí, que si ustedes tienen mucho, mucho, mucho jale, como diríamos en México, ¿verdad? En Twitter, mi querido amigo. Así es que a ti, a todos los que están ahí tuiteando, los invito a que me sigan, arroba carmenelipef, arroba carmenelipef en Twitter, en Facebook, Carmen Peña, y también en Instagram. Muchas gracias. Nuestro Twitter del programa, arroba del más allá, guión bajo, arroba del más allá, guión bajo. Carmen, que se prepara para el programa, una semana que va a continuar, María, el próximo miércoles que volvemos en vivo. Pero antes de despedirte, del otro lado del parlante, están esperando tu frase. Mi querido amigo, muchas gracias. Gracias por permitirme ser parte de este tenebroso, yo quisiera decir hermoso proyecto, pero no, es más tenebroso, oscuro y macabro. Lo que también será oscuro y macabro serán sus sueños. Cuando ya estén en la cama y digan, voy a dormir, voy a descansar, ojalá, por lo menos que tengan dulces pesadillas. Adiós. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Indúplex con Radioconcepto. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi presenta, presenta. Tras noche paranormal. El libro. Veinte historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en quieromilibro arrobalibroparanormal.com.ar La noche paranormal. Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Héctor Rossi. Noche paranormal. En dúplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Seguramente hay muchos amigos, taxistas, remiseros, choferes de Uber, de Cabify, lo que fuere, que ahora están transitando el barrio de La Boca y que pasan una y otra vez por este lugar. Este lugar que tiene una historia. Adentro del edificio. Pero que, según los vecinos, sigue habiendo manifestaciones sobrenaturales en los alrededores. Esa esquina y esa torre. La famosa torre del fantasma de La Boca. Es la historia que, en esta super noche de miércoles, trae Azul Birenbaum. Bienvenida, Azul. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo estás? Bien. ¿Conocías esta historia antes de estudiarla para contarla acá? ¿La habías escuchado alguna vez? Para nada. Para nada. Y me pareció súper hipnótica y súper atrapante. De hecho, me parece que está bueno empezar a meterse con el folclore y con la mitología de la ciudad propia y del barrio propio. De hecho, yo soy de Flores y en Flores tenemos varias historias sobrenaturales y paranormales que siguen recorriendo las calles adoquinadas. Y parece que el barrio de La Boca no queda exento de todo esto. Bueno, atención. Suban el volumen. Usamos numeral Bombas Paranormales. Numeral Bombas Paranormales. La Torre del Fantasma. Te escuchamos, Azul. El Castillo de La Boca o la Torre del Fantasma. Es un edificio que fue conocido por una particular leyenda que ha perdurado por años. En la avenida principal se puede ver este viejo y misterioso edificio. Más precisamente, en la intersección de la avenida Almirante Brown y las calles Wenceslao Villafañe y Benito Pérez Galdos, se encuentra esta casona con aspecto de castillo y cuya torre nos recuerda a una pieza de ajedrez. La historia comienza por el año 1910, cuando en la ciudad de Buenos Aires vivía María Luisa Obert O'Nod, una poderosa estanciera de la localidad de Rauch. Era una mujer muy ambiciosa y disfrutaba realizar acciones que permitieran incrementar su ya abultada fortuna. Un día, un hombre le ofreció comprar un terreno en el barrio de La Boca. Ella accedió. El objetivo de la señora Obert era construir una vivienda colectiva y comenzar a desarrollarse en el negocio inmobiliario. Una vez comprado el terreno, contrató al arquitecto catalán Guillermo Álvarez. Cuando hubo terminado el edificio, la mujer quedó tan satisfecha y tan maravillada que decidió irse a vivir allá, dejando de lado el negocio de alquilar habitaciones. Después de varios años, la señora Obert abandonó el edificio en silencio. Quedaron muchos testimonios de vecinos y vecinas que contaban que en repetidas ocasiones se escuchaban gritos desde el interior de la casa. Cuando Obert se fue a vivir a su estancia en Rauch, vendió el edificio de La Boca y dividió la estructura en distintos departamentos. A partir de ese momento, la torre contó con nuevos ingilinos, muchos de ellos artistas o inmigrantes que recién llegaban al país. En el último piso de este lugar vivía Clementina, una joven artista plástica proveniente de Venado Tuerto, que se había mudado a Capital Federal para estudiar Historia del Arte. Ella pasaba gran parte de su día en su gran atelier, y por las tardes tenía la costumbre de salir a tomar un café al bar de enfrente. Un día, una periodista llamada Eleonora le ofreció a Clementina hacerle un reportaje a modo de difundir sus creaciones pictóricas. Clementina, gustosa, la invitó a conocer el ambiente artístico. Ambas mujeres subieron al atelier. Allí Clementina le mostró algunas obras que ya estaban terminadas para ser fotografiadas. Transcurridas unas pocas horas, Eleonora le agradeció a Clementina la generosidad de permitirle la visita. Se despidieron y volvieron a sus rutinas habituales. Pero días más tarde, comenzaron a suceder hechos misteriosos en el Castillo de la Boca. Nuevamente los vecinos comenzaron a escuchar gritos provenientes del departamento de la joven artista. Finalmente, tiempo después, Clementina se arrojó al vacío desde su halcón, falleciendo en el pavimento. Todos en el barrio quedaron sorprendidos, porque nada hacía pensar que Clementina podía llegar a tomar una decisión semejante. Cuando Eleonora recibió las fotografías que había mandado a revelar, se encontró con una inquietante sorpresa. Uno de los cuadros del artista estaba rodeado por tres duendes. Es a partir de este momento que la periodista comienza a investigar la muerte de Clementina. Luego de consultarle a los vecinos y a las vecinas, decidió visitar la estancia de la antigua dueña del edificio y pactar una entrevista con la señora Oberth. Eleonora fue recibida en la hermosa estancia de María Luisa Oberth Hornó. Al cabo de unos minutos, luego de conversaciones triviales, Oberth le preguntó a Eleonora, «Dígame, ¿usted cree en los duendes?» A lo que la periodista le respondió negativamente. En ese momento, Oberth le comenzó a narrar una vieja leyenda catalana que cuenta que en los bosques de los Pirineos viven los foliats, unos pequeños duendes que siempre duermen en los hongos de setas. La etimología de su nombre proviene de la expresión «duen de casa» o «dueño de casa», por el carácter de estos pequeños a apoderarse de los hogares y a encantarlos. Los duendes son muy colaboradores y generosos, excepto que se alteren y se pongan nerviosos. Es ahí cuando comienzan a realizar todo tipo de travesura. Mientras la señora Oberth vivía en la casona de la boca, los duendes la ayudaban en las tareas domésticas. La convivencia con las pequeñas criaturas era pacífica, hasta que el momento en que uno de sus duendes quiso propasarse con una de sus sirvientes. Ante el regaño y la reacción brusca de la señora Oberth, los duendes se convirtieron en una verdadera pesadilla, poniendo en peligro la vida de todos los que habitaban en la casa. Por esta razón, Oberth decidió irse de la casona sin dar demasiadas explicaciones, por temor a ser tomada como loca, y así perder su prestigio, su reputación y la potestad de sus bienes inmobiliarios. ¿Qué le sucedió a la joven Clementina, cuyos motivos de su muerte quedaron tan poco claros? Algunos señalan que los Follettes se enojaron mucho al ser fotografiados, y en su cólera llevaron a la joven artista a un colapso mental. Otros dicen que el resentimiento de estos duendes durante años tomaron dimensiones colosales, llegando a empujar a la pintora por su balcón. La leyenda de la Torre del Fantasma o el Castillo de la Boca se sigue alimentando día tras día. Vecinos cuentan que por las noches se escuchan pasos en los lugares donde no hay nadie, y desaparecen cosas misteriosas y constantemente. Y nunca falta quien asegura que al pasar por ahí, aún se ven unas pequeñas criaturas haciendo de las suyas. Esta noche, no se duerme. Noche Paranormal Indúplex con Radioconcepto El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora, tu celo es la radio Llegó el momento, ya estoy listo, Ya estoy lista para la historia central estreno numeral Bombas Paranormales Ya estoy listo, Ya estoy lista para la historia central estreno numeral Bombas Paranormales Suban el volumen Historia central estreno En el aire Esta es La historia real de Horror en el séptimo piso En primera persona Era el verano de 2004 Yo estaba de vacaciones En la casa de un primo En la provincia de Corrientes El 2001 aún dolía en los bolsillos y cromanión Había pasado hacía poco Era una herida en todo el cuerpo Creía que tener 13 años Me hacía ajeno a toda esa mierda Pero esa época me dejó marcado para siempre También por otros motivos Yo era un porteñito De un departamento De un séptimo piso En contrafrente Acostumbrado a barracas No estaba acostumbrado A los tremendos calores del litoral Todo enero Nos la pasamos encerrados con el aire acondicionado Tomando tereré Y jugando a la Playstation con mi primo Hasta que mi tía La Josefa Se cansó de vernos encerrados Y nos desenchufó todo Entonces salimos a jugar con los mellizos Pucheta Ismael y Ciro Eran vecinos Eran dos colorados de esos bien terribles Que cuando se asoman las viejas Cierran las ventanas Mi tía Josefa Sabía de la fama de los Pucheta Pero prefería eso A que nos caguemos a piñas Con el Mortal Kombat Todo el verano La tarde que los conocí Se me rieron Al verme con la pelota en las manos Ya que decían tener una mejor idea Cerca del barrio Donde había un terreno Con edificios abandonados El proyecto era conocido Como Torres Warnes Cuatro torres de catorce pisos Se inició en el 86 Pero la obra se paró en el 92 Los muy boludos o chorros Se dieron cuenta que estaban mal hechos Cuando ya habían levantado tres Se decía que si seguían Todo se iba a caer Pero tampoco podían derrumbar Lo hecho por el impacto ambiental Hacia los vecinos Entonces quedaron ahí Esos elefantes blancos Los edificios podían verse desde lejos Todavía había una grúa maltrecha Encima de uno Los Pucheta Ya conocían la zona Y decían que iban ahí a fumar No tardé en saber la razón de su fama Entramos a eso de las seis de la tarde Según los mellizos de noche era peligroso Nos escabullimos por un hueco En la pared lateral de la construcción Cada paso que dábamos Levantaba polvo y hacía eco Curiosos Por el rebote de sonidos Entre las viejas paredes Los mellizos nos miraban Y sonreían diabólicamente Había muchas porquerías desperdigadas Preservativos Bolsas de comida Ropa maloliente Dibujos y símbolos en las paredes Yo a duras penas sabía que era un pentagrama En aquel momento No asocié los dibujos a algo diabólico Me parecían cosas de punks y metaleros Subimos siete pisos Hasta una zona donde los escalones estaban rotos Para poder seguir subiendo Había una escalera de obra metálica y oxidada El colo Ismael Fue el primero en asomarse Nos dijo que estaba oscuro Que no podía verse nada Con unos papeles desperdigados entre la mugre El otro hermano Ciro Hizo una antorcha Prendiéndola con su encendedor Nunca se habían animado a ir tan lejos Pero ahora Que éramos cuatro Querían saber que había allí Subimos Con mucho temor No solo había una pestilencia peor que abajo Sino que también Había una presencia en el aire Algo que oprimía el pecho Poco a poco fuimos alumbrando Un colchón viejo Más símbolos Y otras cosas que no distinguíamos Pero estaban rodeadas de moscas Colgando del techo Como tiras de carne seca Le pedí a mi primo que me pasara la antorcha Porque sentía algo moverse Alumbré una esquina Una vieja jorobada estaba contra la pared Dibujando símbolos que no sabía Qué carajo significaban Ella vestía harapos y ropas viejas Como si viviera de la calle La vieja se dio vuelta y le vimos la cara La comisura de su boca se desdibujaba En una sonrisa diabólica De donde asomaban los pocos dientes deformes que tenía Su nariz era ancha Y el pelo blanco Estuve por gritar pero Ismael me tapó la boca La vieja se apoyaba en un palo de escoba Como si fuera un bastón Temblaban sus manos De una manera frenética Nos miró pero no dijo nada ¿Cómo había subido? Me preguntaba La vieja comenzó a reír tétrica y suavemente Nos apuntó con su decrépito dedo índice Y un Parkinson que dejaba notar que no controlaba sus manos Con señas Nos pidió que nos acercáramos Ciro trepó la escalera ¿Qué haces? Le dije Con mi primo e Ismael Vimos como tomaba algo del suelo Esquivando rápidamente a la vieja Que se le iba al humo para agarrarlo Volvió a bajar rápido y dijo Vayámonos ya Fue tanta la adrenalina de salir Que recién cuando estuvimos afuera Vi que Ciro tenía una colcha en las manos Estaba por insultarle Por robarle a la pobre vieja sin techo Pero entonces él dijo Esa colcha es de mi mamá Hace unos meses estaba secándose en el balcón Y desapareció Aquello Tan extraño y tan bizarro Se volvió más delirante Cuando se corrió la voz Del robo de esa manta de mierda Y varios vecinos Comentaban que también les habían robado algo Eran todas pelotudeces Un calzoncillo Una alfombra Un tender Una maceta con ruda macho A los pocos días Una patota de vecinos Ingresaba al edificio Yo no podía creerlo Nadie supo cómo hacía Aquella vieja para robar Pero ahí estaban Sillas Hoyas Y otras Boludeces Cómplices no tenía Uno de los cirujas del barrio Dijo que la vieja Les daba tanto miedo Que abandonaron también el edificio Me partió el corazón Ver cómo sacaban arrastras A la pobre tipa Yo planeaba quedarme hasta febrero Las últimas semanas hizo un calor tremendo Y luego vino el mal tiempo Así es corrientes El 25 de enero yo estaba en mi cuarto Que tenía ventana al patio Estaba embobado Viendo a la tormenta Nacer en el cielo La sinfonía de truenos y relámpagos Iba increyendo Mi tía tenía un árbol con limones en su patio Miré al limonero para ver si el viento Revoleaba algunos Pero lo que casi siempre cayeron Fueron los calzones Ahí Bajo el árbol Había una sombra medio torcida de pie Jugueteando con un limón Que tiraba al aire Para luego atraparlo en su mano Debe ser mi imaginación Me dije Y me fui a dormir La tormenta duró toda la noche Pero no fue aquello Lo que me quitó el sueño El viento agitaba la ventana Al principio me dio miedo Pero me fui acostumbrando Pude dormir un poco Pero luego me desperté sobresaltado Miré el reloj Eran las tres de la mañana El viento había amainado Pero otro sonido golpeaba la ventana Parecido a la rama de un árbol Chocando contra el vidrio Con mucho temor Me tapé con las sábanas Pero el ruido siguió Asomé con miedo media cabeza Fuera de la sábana Allí En la ventana Entrecortada por la luz de la luna Flotaba del otro lado La vieja del séptimo piso Me sonreía mientras arañaba El vidrio de la ventana Al verme mirándola Abrió más su boca Y pude ver sus ahora Afilados dientes amarillos Mientras me hacía señas Para que me fuera con ella Volví a taparme con la sábana Hasta que pude dormir No quise contar nada Pero muy afectado Volví a barracas ese mismo día La navidad de ese año Mi primo vino a visitarnos Yo seguía traumado por ese episodio Con la vieja Luego del brindis Le conté a mi primo lo que pasó Cagándose de risa Domésticos Incendios Incendios Algunos decían Que eso eran cosas paranormales Lo peor vino Cuando desapareció Un bebé de los Rodríguez Desesperado El padre salió Con el revólver A buscarlo Habían visto movimientos En las torres Guarnes Subió con un amigo Hasta el séptimo piso Y ahí estaban Los mellizos Pucheta Dicen los pocos Que llegaron a tiempo Que junto a ellos Había una vieja El bebé estaba en el suelo Y Ciro estaba sobre él Con un cuchillo El tipo no le dio Un balazo por su bebé Imaginate Los apuntaron Y los soltaron Después los recagaron A palos De la vieja No se sabe nada Luego de la paliza Desapareció En el juicio Los Pucheta Dijeron que la vieja Era una bruja Y les pedía un alma A cambio de dejarlos En paz Pasaron muchos años De todo esto Pero aún sigo Estupefacto Esa sociedad fría Que echó a una vieja A la calle Ya se olvidó De todo Hoy muchos Niegan el hecho Dicen que los Pucheta Eran unos locos Y que no hubo Ninguna vieja Y menos una bruja El mal existe Desde tiempos Inmemoriales A veces se mantiene Oculto Ajeno a nosotros Pero en ocasiones Actúa reaccionando A la perversidad humana Ahora lo sé Cada noche Que observo Por mi ventana Jamás voy a olvidar El horror Que pasó En el séptimo piso De las Torres Guarnes Ni del que pasa En el séptimo piso Del departamento En un contrafrente De barracas Donde sigo viviendo Y cada noche Aquella vieja Golpea mi ventana Con su dedo rugoso Y reumático Llamándome Para que me vaya con ella A purgar mi pena Por ser un cómplice De los mellizos Pucheta En su desgracia No quiero asustarlos No quiero asustarlos Pero al conocer La historia Que les acabo De relatar Ustedes también Se convirtieron En cómplices Del horror En el séptimo piso Esta historia Es real Estrial Señores y señores Trending Topic Nacional Numeral Bombas Paranormales Numeral Bombas Paranormales Sigan usando el hashtag Numeral Bombas Paranormales Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del miércoles pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95.5 Numeral Bombas Paranormales Numeral Bombas Paranormales Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio Es muy fácil 150 pesos por mes Nos ayudas un montón A poder seguir al aire Entra ahora www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Si no Podés mandarme un whatsapp Vector Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Se viene el sorteo De la rifa La rifa de Bebanera El de Smartphone Xiaomi Si querés comprar tu rifa Te metes en Twitter En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Si no me mandás otro whatsapp Que diga Héctor Quiero la rifa del teléfono Al 11 27 84 107 3 Esta semana Centu1 está Vuelve el lunes Señoras y señores Llega el momento De la reflexión azul ¿Estás lista? Lista A ver Cuando son injustos Con nosotros Cuando son injustos Con nosotros ¿Qué se hace? Cuando son injustos ¿En qué plano de la vida? Así como algo muy íntimo En el que quieras vos tomar Y mira Yo con la gente Que de alguna manera Me lastima Quedo un poco arisca Por lo menos Hasta que me recompongo ¿Viste? Hasta que no se recompone Es como que La injusticia en sí Es bastante dolorosa ¿Y sabes qué pasa Con la injusticia? Que te carga de impotencia Porque Está tan fuera de la ley Tan fuera de un marco De legitimidad Como bueno Campo abierto Far West Acá se hace Acá gana el más fuerte Que decís Che no Podemos construir Un mundo mejor Podemos construir Un vínculo mejor Con el otro Cuando son injustos Con nosotros Y es una herida Muy grande Es una herida Muy grande Y hay que ver Cómo se perdona Eso También Claro Yo pienso que hay algo Como que está bastante Relacionado En esto de sentir Que alguien es injusto Con nosotros Con la expectativa Que pusimos Sobre esa persona Me da la impresión De que a medida Que uno va creciendo Por lo menos Lo que me pasó a mí Durante mucho tiempo La palabra O sea La reflexión A la que llegaba Cuando algo me dolía O me molestaba Era Che que no es justo Decía yo No es justo Lo que hizo X No es justo No vale Y claro Y la vida Me mostró Que la vida No es justa O sea Que en la vida Va a haber momentos Donde ¿Quién dijo Que tiene que ser justo Según vos? O para vos Y cuando empecé A darme cuenta Ah es verdad O sea Claro Para mí es injusto Pero ¿Dónde está escrito Que va a ser Como uno quiere que sea? Entonces hay que empezar A convivir Con la posibilidad De que las cosas No sean como vos creías O que el otro No actúe como vos pensabas Que iba a actuar Para empezar A dejar de desilusionarse Hay que bajarle La expectativa Al otro A lo que vos esperas De los otros Y capaz Manejar Un poco lo que hablamos ayer ¿No? Manejar más Un poco el diálogo Con uno mismo También está mal Tener demasiada expectativa Con uno Porque también Te podés frustrar Por vos Por no haber logrado Eso que querías lograr Pero cuando vos Empezás a sacar De la canasta De mimbre De expectativas Del otro Y ponés más en la tuya Empezás a vivir Más liviano Porque ya no esperabas Del otro Que fuera justo No esperabas nada Entonces cuando el otro Hace algo Que a vos te gusta Te sirve O te beneficia Lo vas a celebrar Pero cuando no lo hace No te va a doler No te va a molestar Ni te va a fastidiar Porque no lo esperabas Claro Entonces me parece Que también hay que cambiar La mirada de Primero entender Que la vida no es justa Ni es color de rosa Con esto no quiero decir Que es una mierda Quiero decir La vida es Punto La vida es No hay que etiquetar tanto Pero entonces En esto de Cuando son injustos Con nosotros Y si uno tiene Demasiada expectativa Te vas a desilusionar Una y otra vez Porque nadie va a hacer Lo que vos Estabas esperando Por esto mismo Que hablábamos ayer Uno tiene que Responderse A uno mismo Uno tiene que cumplir La expectativa De uno Y después Vas a relacionarte Con otros Vas a poder Trabajar en equipo Pero en definitiva No hay que esperar Me da la impresión De que no hay que esperar Que el otro Te lo resuelva Y cuando quitas Expectativa También empezas A estar más alerta Más despierto A no confiar Demasiado Las cosas importantes En los demás Entonces Terminas resolviendo Vos O con tu gente Más cercana Me da la impresión De que hay que Charlar Bastante más Que el tiempo Que le estamos Dedicando acá Sobre La expectativa Y la sensación De justicia Me parece que Hay una relación Ahí Sí, sí, sí Pero son Varias aristas Por donde se puede Atacar al tema Esto de Somos capaces De no poner Expectativas Sobre el otro De no poner Absolutamente Ninguna expectativa Sobre el otro Porque hasta O sea Yo le pongo Expectativa Está bien Quizá No hago bien Pero hasta La persona Que está adelante En la parada Del colectivo Y digo Bueno Qué sé yo Se coló Estaba yo Se coló Y como que La expectativa Es Bueno, che Date cuenta Que estoy acá Como para poner Una situación Mundana Digo Es posible Vaciar De expectativa Al mundo Porque uno También se maneja Como Haciendo Futurología Bueno, me gustaría Que pase esto Proyectando Todo el tiempo Y proyecta Sobre situaciones Y proyecta Sobre otras personas Y en relación A la cuestión De la injusticia Muchas veces Por lo menos Yo lo Lo Relaciono Con una cuestión De mezquindad De yo Te doy 80 Y vos Me das 15 Como Ey ¿Por qué Sos tan Injusto Conmigo? Quizá Yo lo Relacioné Más por ese Lado Con una Cuestión De No es que Yo Esperaba De vos Un montón Pero esperaba Por lo menos Lo mismo Que lo que Yo te estoy Dando Por lo menos Lo mismo O sea Un mínimo ¿No? Pero son dos Preguntas Abiertas Si Para mi Es como Todas las Respuestas Son correctas Porque es como Ok Está bien Tener expectativas Pero también Está bien Saber Que Está la opción De que No se Cumplan Y hay que Poder convivir Con eso Es como Un duelo Anticipado Sabemos que Nos vamos A morir Si Sabemos que Se va a morir Toda la gente Que conocemos También Ok Disfrutemos Mientras Están Mientras Estemos Pero también Sepamos que En algún Momento Va a venir Ese golpe Si le ocurre El otro O ese golpe Para el otro Si somos nosotros Los que zarpamos Del mundo De que El juego Se termina Entonces Hay que saber Perder Por si De alguna forma No es perder Pero es Es como Cuando éramos La vida No es como Cuando éramos chicos Y jugábamos Y podías decir Pido Voy al baño Y digo No, no Acá no podés decir Pido Te pasa por arriba Acá Lo que pasa Tenemos que saber Ok Pon expectativas Pero después No te resistas A lo que es Aceptemos Bueno, bueno No se cumplió Bueno, ya está Listo Fin No hay que quedarse No, que injusto Porque lo que me hicieron No, no, no Ahí estás perdiendo vos Mucho tiempo Y sobre todo Sobre qué injusticias Uno reclama O sobre qué injusticias Uno lucha Porque hay injusticias Del mundo Que sí merecen Una lucha Y sí merecen Pararse de manos Y decir Che, che, che Esto está re mal Vamos a pelear Para que sea distinto Para que sea diferente Porque esto Es súper injusto Y no está bien Y hay gente Que está sufriendo Claro Y después hay otras injusticias Que decís Y bueno La vida no es justa Ya está Sigo por La vedreda De la sombra Y trato de ser Lo más feliz posible Está bueno lo que dijiste A nivel Porque de hecho No significa ser Una planta Y no actuar Significa saber Que puede No lograrse el objetivo Y tenemos que poder Seguir viviendo Es por ahí me parece Bueno, lo que opinan También lo leemos Numeral bombas paranormales Numeral bombas paranormales El lunes vuelve Centu Así que la bendición La voy a dar yo Creo que hablamos mucho Y que ya dijimos bastante De lo que entraría En esta bendición Pero me da la impresión De que la palabra La última palabra Para vos es Hay que relajarse Un poco más Hay que relajarse Un poco más Hay que Tratar de También dejar De pensar Tanto Porque muchas veces La expectativa Crece en función Del pensamiento Repetitivo Una vez leí En algún libro Seguro de budismo Que decía Que los pensamientos Son como las palomas Si vos los alimentás Cada vez vienen más 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 Y si se puede Dejar de pensar No significa Ser un descerebrado Es dejar de pensar Eso que no podés resolver Pensándolo O sea es Bueno no lo puedo resolver Fin O sea ya está Es ceder también Es entregarse Y confiar Porque a veces Cuando soltás El pensamiento Al que le das vuelta Viene la solución En general pasa así Entonces El deseo para esta noche De miércoles Es andá a dormir Y relajate Debes plata No va a pasar nada Ya está Te pasó Ya está Tendés que hacer un análisis Ya está Pensá en lo bueno O no piensas en nada Ese sería como el consejo Querés pensar Pensá en lo bueno Y si no No piensas en nada Ya está Disfrutá el hoy Este hoy es Disfrutá el hoy No es una frase Disfrutá el hoy Como concepto Es disfrutá este momento Este minuto Este segundo Porque además Es irrepetible Y con respecto A sentirse Estafados O sentir que alguien Fue injusto con nosotros Y bueno Bienvenido a la vida Amigo, amiga En el camino de la vida Va a haber gente Que se va a quedar a un costado Va a haber gente A la que vas a tener que vos Empujar del vagón Porque no la querés En tu mismo camino Y va a haber otros Que van a acercarse Y te van a sorprender Por lo bueno Pero También otra frase Que escuché alguna vez A veces hay que vaciar La botella Para que la puedas llenar De otra cosa Entonces hay que también Desprenderse De pensamientos Y de personas Que no suman Che, pero no es fácil eso ¿Y dónde está escrito Que la vida era fácil? O sea, no está escrito No, no Claro, bienvenido a la vida Es esto Que está buenísimo además Porque de verdad Vos podés ser protagonista Si tomás el volante Si no, no Si te plantás En el lugar De todo lo que te pasa Che, a todos Todos tenemos problemas Ojo Capaz que No, no Para vos es fácil Porque están en la radio De la televisión Para que todos Tenemos un quilombo Sin embargo Podemos elegir Desde qué lugar Salimos a la vida Vos también Bueno, yo te deseo Que esta noche Te vayas a dormir Y mañana venga Un poco ese cambio De actitud Sobre todo si venís ahí Golpeando la banquina Mordiendo la banquina Esta es la bendición De hoy Mañana Tragando la banquina Gracias por ver el video.